La obra de conexión Río Sogamoso-Ciénaga-El Llanito por su dimensión y complejidad requiere un plan de manejo ambiental, monitoreo de agua, fauna y flora y planes de seguridad que en su conjunto permiten establecer posibles impactos generados y también planes de mitigación de ser necesarios. Veamos. El Caño San Silvestre es la ruta principal por la cual circula la empresa ejecutora de la obra. Por ello se toman todas las medidas de seguridad para proteger la vida de los trabajadores, pescadores de la zona y el entorno natural de fauna y flora, pues aquí es normal observar la presencia de monos, tortugas, babillas, algunos mamíferos y múltiples especies de aves. Dentro de las medidas del plan de manejo de tráfico fluvial se estableció que para el transporte de carga en el remolcador inicialmente dirige el remolcador una canoa guía. Esta canoa guía va con una corneta o una bubucela avisando a las personas que transitan por el caño que viene el remolcador. Trae también una paleta de pare y siga que indica de acuerdo a la velocidad que traiga el planchón a las personas que pueden seguir o parar. Van haciendo diferentes tipos de movimientos, de ruidos con el fin de hacer el ahuyentamiento en el recorrido. El otro transporte de carga se hace a través de una canoa arenera. El marinero se encuentra ubicado en la proa de la canoa y con una bubucela va avisando para que las personas de la comunidad que están pasando, los pescadores, tengan aviso que va a la canoa en tránsito. La obra contempla igualmente un plan de manejo ambiental que incluye aspectos bióticos, físicos y sociales. Uno de ellos es el manejo de la fauna en la zona de obras, así como el rescate y la reubicación y aprovechamiento forestal. A la fecha, por ejemplo, ya en cuatro meses de intervención, hemos ubicado 61 individuos de serpientes, por ejemplo, dos mamíferos, que es básicamente lo que se encuentra acá. En cuanto a aprovechamiento forestal que también se hace, tenemos un control muy estricto de los individuos y las especies a aprovechar directamente. A la par se hace seguimiento y monitoreo de calidad de agua, aire, ruido y monitoreo hidrobiológico con el fin de medir si se afectan o no los entornos naturales donde se realizan las obras. Se hace un antes, un durante y un después. El antes para establecer una línea base, el durante para ir comparando y efectivamente determinar si se está haciendo algún tipo de impacto al medio ambiente. Y el final, pues para poder comparar y si se ha llegado a hacer una afectación, tomar como las medidas respectivas. El biólogo Jorge Enrique Galeano es el encargado de analizar el agua de los peces, las plantas y los insectos acuáticos. Básicamente lo que hacemos son 10 lances de la atarraya por punto de monitoreo y contabilizamos el número de especies que se encuentran en la zona, el número de individuos que hay por especies de especies asociadas a la zona. Adicionalmente a eso, hacemos también una caracterización de las plantas acuáticas que hay en la zona y periódicamente vemos si hay cambios en la composición y abundancia de ellas. Adicionalmente también vemos la parte de macroinvertebrados o insectos acuáticos que también están asociados a ellos. Por supuesto la obra incluye una política de empleo que prioriza la contratación de la mano de obra local. Los alcances son muy positivos al vincular un 80% de mano de obra del área de influencia directa. Este proyecto se han proyectado 32 cargos. En la actualidad hay vinculadas 88 personas, de las 88 hay 71 que pertenecen al área de influencia directa, entonces superamos como las expectativas que teníamos al respecto. Tenemos bastante participación en esta obra por parte de la comunidad. Es de recordar que la obra de conexión fue gestada en el sentir propio de las comunidades que vieron en peligro la existencia de su ciénaga al llanito en las temporadas de sequía y con ello la desaparición del recurso pesquero y el potencial turístico de la región. ¿Para qué? Para que nuestra economía mejore porque si tenemos un cuerpo de agua se garantiza la especie que se mantenga. ¿Para qué? Para mejorar nuestra situación económica, la calidad de vida.